¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en PekkaXD ¡Sí! Y bueno chicos, antes de comenzar con el vídeo dejarles un reto de 800 likes para más trucos chicos Así que el día de hoy les traigo un truco muy pero muy interesante Pero chicos también les quiero recordar que estamos a punto de llegar al sorteo de las 13.000 monedas y 200 gemas Lo único que tienen que hacer es comentar en la parte de abajo cuál ha sido su parte favorita en todos los vídeos Dar like y estar suscrito al canal chicos Y así que ¡comencemos! Vamos chicos, a ver, el día de hoy les traigo un super truco Imagínense que ustedes puedan saltar y llegar hasta el infinito Así sobrepasen todo el cielo de PekkaXD y nos vayamos a otro mundo Y eso es posible chicos, es posible Se los voy a enseñar el día de hoy chicos Así que vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Lo único que tenemos que hacer es venir corriendo hacia donde está esta bebida que nos da el poder de salto Hay que comprar una Una vez que la tenemos chicos Lo único que tenemos que hacer es tomarla Pero al mismo tiempo que la tomamos compramos otra ¿Sí me dicen chicos? A ver, ¡ay no me bloquees! Tomamos y compramos de nuevo, miren chicos Como ven, ya tengo el poder de salto Y también tengo una bebida aquí puesta Tienen que hacerlo esto, ni bien lo beben, lo compran ahí mismo chicos Porque si no, no les va a permitir poder comprarlo Así que vamos de una vez al arcade Para enseñarles el truco chicos Una vez que ya tenemos puesta nuestra bebida Y tenemos el super salto así ¡Wiii! ¡Qué bonito! Miren como salto Pues eso no es nada chicos Esto es como saltar pequeñito Vamos a saltar super, 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 super mucho más alto chicos Así que vámonos aquí Y lo único que tenemos que hacer es Esperar que esté a punto de acabarse el efecto de la bebida Y automáticamente nos las vamos a beber de nuevo Vale chicos, hay que esperarnos muy pero muy tranquilitos Así que imagínense chicos Que ustedes estén con todos sus amigos Por el mundo de PKXD Y estén saltando super, pero super alto Miren, miren, miren Ya está a punto de acabar Va a acabar, va a acabar Y... La tomamos, la tomamos rápido, rápido, rápido Y ya está Miren chicos ¡Wow! Tenemos un salto mucho más alto ¿Vieron? Vamos a salir de aquí Y miren chicos Tenemos un super salto así ¡Wow! Miren, es mucho más alto de lo que podíamos saltar ¡Sí! Me encanta, me encanta chicos Y esto se puede repetir muchas pero muchas veces Así que esta vez Una vez que ya tenemos el segundo efecto de la bebida Esto ya se queda guardado No se va a salir chicos Así que hay que esperar que termine el efecto Que completamente se desaparezca el efecto chicos Así que vamos a visitar a mi hermana por el momento chicos Hermana, hermano Miren como salto Muy bien chicos A ver, ya está a punto de acabarse Así que vámonos de aquí Hermana Ahorita vas a ver como salto hasta el espacio Así que vámonos chicos Rápido, rápido, rápido A ver Chicos A ver Si saltamos Muy pero muy alto Así que salimos del mundo de P.K.A. Y nos vamos al espacio exterior Pues chicos Le dan like al video Así que ya miren Va a acabar Y automáticamente compramos otra Y hacemos el mismo truco Tomamos y compramos rápido Ya listo Tenemos la siguiente bebida Ahora saltamos Y tenemos el salto normal ¿Vale chicos? Aún no tenemos el siguiente nivel de salto Así que hay que entrar De nuevo al arcade Vámonos Corriendo, corriendo, corriendo Corriendo, corriendo Corriendo Hacer el truco Wuuu Este truco me encanta Porque vamos a saltar Súper alto Uy miren Me encontré un admin Es un admin fake Vámonos, vámonos chicos Vámonos corriendo, corriendo, corriendo Corriendo Miren Ella también está haciendo el truco Miren está haciendo el truco Todos saben el truco Chicos Porque este truco me encanta Me encanta Vale chicos Vamos a hacer de nuevo el truquito Hay que esperar rápido Y con tranquilidad A que se pase el efecto de nuevo Y antes que se pase el efecto Vamos a tomar la bebida ¿Vale chicos? A ver Ya falta poco Ya falta poco chicos Así que todo el mundo Todo el mundo A darle like A comentar en la parte de abajo Si quieren más trucos Aquí en PKXD Y bug Les traigo más bug chicos Así que vámonos Rápido, rápido Va a acabar, va a acabar Y... La tomamos, la tomamos, la tomamos Listo chicos Tenemos un salto mucho más grande esta vez Así que vamos a ir a la parte de afuera Para que ustedes puedan apreciar Qué tanto podemos saltar esta vez Miren es mucho más ¡Wow! ¡Hala! Eso fue rápido Miren cómo salto Vale, vale Esta vez Salimos afuera Y lo van a poder apreciar Con mucha más Con mucha más detalle Hasta dónde podemos saltar Miren chicos ¡Wow! Miren hasta dónde salto Chicos Y eso no es nada Podemos hacerlo muchas veces más Así que chicos Voy a hacer una pequeña cámara rápida Para poder llegar Al nivel de salto Que espero que salga chicos Así que Nos vemos en un momentito ¡Wow! ¡Vamos! 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 Bueno chicos Ya estamos a punto de lograr el reto Así que miren Esta vez saltamos Y miren hasta dónde nos vamos Esta vez Acabamos de llegar Casi casi Estamos sobrepasando El límite De PKXD Chicos Vamos a salirnos del mundo Por completo chicos Así que vamos a caer rápidamente Y lo vamos a hacer Una vez más El bug Para poder alcanzar El nivel completo chicos Compramos Venimos y compramos rápido Y listo chicos Vámonos Súper 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 rápido Hola arcade Esta vez ya no voy a saltar Porque si no Nos vamos a demorar demasiado En caer chicos Así que vámonos corriendo Corriendo Porque ya estamos a punto De lograrlo chicos Estoy muy feliz Estoy emocionado Me encanta Me encanta Ay vamos chicos Rápido Esto lo pueden hacer todos chicos Funciona perfectamente Y es muy divertido Es muy divertido Es como que estás ahí tranquilito Le dices a tu amigo Ey mírame Y de la nada saltas Y te dice a tu amigo Wow ¿Qué estás haciendo? Eso es un hacks Lo puedes trolear Amigo Dile que tienes un nuevo poder Es una nueva actualización Que él no la puede tener Es exclusiva No sé Le inventas cualquier cosa amigo Así que Vas a hacer la envidia De tus amigos A ver chicos Ya está a punto de acabar Vamos a hacer Por última vez esto Y vamos a saltar Lo más Lo más alto que podamos chicos Así que falta solo una vez Ya está a punto de acabar chicos A ver Vamos a tomarlo rápido 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 A ver A ver Ya está Ya está Acabo 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 Y tomamos 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 Listo 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 Ya tenemos Ya tenemos Vámonos Vámonos De aquí Vámonos De aquí Ay Ah Muévete Vámonos Vámonos Corriendo chicos Vámonos Corriendo pero súper rápido Porque estoy muy emocionado Y espérense 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 Que se me acaba de venir una idea Se me acaba de venir una idea Rápido 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 Vale Vale Vamos a hacer esto rápido Vamos a hacer esto rápido Vamos a ponernos La armadura de gato Vamos a hacer el doble salto chicos El doble salto es lo más épico Que podemos hacer Con esto nos vamos a ir A otra dimensión chicos Vamos a atravesar la barrera Del tiempo Del espacio No sé que estoy diciendo chicos Solo sé Que nos vamos a ir A otro mundo Creo que con este salto El salto doble Vámonos ¿Qué es esto? Miren Miren Hasta donde llegamos Y falta un salto todavía Falta un salto más Ala No Desapareció el mundo Desapareció el mundo chicos Estoy en la nada No Ayúdenme chicos Ya me perdí Esto pasa por usar hacks chicos Esto pasa por usar hacks Ya no Estoy cayendo Chicos Acabo de romper el juego He roto la realidad No chicos Ya no puedo bajar Si me encanta Es el mejor truco del mundo Ay así chicos Es como te quedas atrapado En el mundo de la nada De P.K.X.D. Si Me encanta Me encanta Bueno chicos Mientras que voy cayendo Nos vemos en un momento Ah no ya caí Listo chicos Caímos Ay no Me caigo del mundo Casi casi me caigo Ay pensé que me iba a demorar Mucho más en caer chicos Pero chicos Espero que les haya gustado El truco de hoy día El super salto infinito Con esto podemos saltar Hasta el infinito chicos Hay mucho más allá Podemos demorarnos como Tres horas en caer Ustedes Es depende de ustedes Así que chicos Espero que les haya gustado el video No olviden dejar Una manita arriba Comentar en la parte de abajo Y compartir el video Con todos y cada uno de nuestros amigos Así que chicos Un saludito Y nos vemos Hasta el siguiente video Chau No porque salte de nuevo Nos vemos No porque salte de nuevo No porque salte de nuevo No porque salte de nuevo